Señor amado, porque usted nos ha traído esta tarde preciosa a este lugarcito donde tenemos, señor, compañerismo con usted. Señor, usted ha llegado primero que nosotros a este lugar para cumplir con su palabra, bondadoso Padre. Nosotros estamos gozosos, estamos contentos, estamos agradecidos. Señor, nosotros vamos a alabar al Dios del cielo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a adorarte, Señor, vamos a engrandecer tu nombre, a magnificar tu nombre precioso y santo. Toma el gobierno nuestro, Señor, toma el control de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, en la alabanza, en la adoración. Ese es nuestro deseo. También deseamos que bendigas al que viene en camino aún. Que los protejas, que los guardes del mal, que el ángel del Señor venga con ellos, acompañándolos, guardándolos de todo peligro. Que también entren gozosos aquí nuestros hermanos. Que estemos todos unánimes, Señor, a tu alrededor, gozándonos en tu presencia. Señor, ayuda a los diáconos, ayuda a los sugieres, Señor, a los síndicos. Bendice, Padre, a los músicos, a los cantores, a los grabadores, a los hermanos del sonido. Y a todos y cada uno de nosotros. Tu siervo, nuestro pastor, Señor. Queremos que lo bendiga grandemente. Que lo ayudes en esta tarde, Padre. Toma completo dominio de todo su ser. Señor, desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice su vida grandemente, bondadoso Padre celestial. A los que nos ven en algún lugar del mundo, deseamos con todo el corazón que la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios sean con cada uno de ellos. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi Redentor murió en la cruz. Mi Redentor murió en la cruz. Quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo pagó. Y a su maldad Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ven. Cuando Dios la sangre ven. En la cual el pecado se la volverá con favor. En la cual el pecado se la volverá con favor. A lo malvado Él salvará. Como promete, así lo hará. En la cual el pecado se la volverá con el pecado. le verá con favor el juicio viene allí estará si lo rechazas triste saldrá no te detengan ven a Jesús quien tu pecado te ponga en la cruz cuando Dios la sangre ve cuando Dios la sangre ve en la cruz el pecador se la volverá con favor que maravilla que gran amor Cristo mostró por el pecador el que creyere salvo será cosas eternas en ti brotará cuando Dios la sangre ve cuando Dios la sangre ve en la cual el pecador se la volverá con favor y redentor murió en la cruz quien le reciba tendrá la luz por pecadores por pecadores todo pagó por pecadores todo pagó por pecadores todo pagó en la cruz cuando Dios cuando Dios la sangre ve cuando Dios la sangre ve en la cual el pecador se la volverá cuando Dios la sangre ve cuando Dios la sangre ve en la cual el pecador se la volverá se la volverá con favor gloria aleluya bendito es el Señor que nos mire a través de su preciosa sangre gloria gloria a Dios para siempre yo sé que Jesús me ama de verdad lo cree usted yo sé que Jesús me ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallará que tú eres el camino la vida la verdad el consuelo en el tiempo de tempestad yo sé que Jesús me ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallará que tú eres el camino por la vida y la verdad el consuelo en el tiempo de tempestad oh Señor llena a Dios de tu amor y de tu paz que me vas en este día tú la puedas llena que me sienta que me sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo Jesucristo es el nombre de mi Dios hoy otro en tu ala y redención que tu vida en mi vida hoy 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 venga a morar y tu sombra pueda lo manifestar Jesucristo es el nombre de mi Dios no hay otro en tu ala y tu ala y redención que tu vida en mi vida hoy venga a morar y tus sombras pueda Dios estar o Señor llenas de tu amor y de tu paz que mi caso en este día tú lo puedas llenar que desienta que desienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo yo sé que Jesús me ama yo sé que Jesús me ama de verdad porque tú eres querido un campo hallarás que tú eres el camino la vida y la verdad el consuelo el tiempo detente estar yo sé que Jesús me ama de verdad que tú eres el camino que nunca fallarás que tú eres el camino la vida y la verdad el consuelo el tiempo detente estar oh Señor oh Señor llénanos de tu amor y de tu paz que vivas en este día que tú no puedas que te sienta que te sienta que te sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero y que sea un prisionero de Cristo oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor llénanos de tu amor y de tu paz que me pasa en este día tú no puedas que te sienta que te sienta hasta mi corazón hasta mi corazón y que sea un prisionero que te sienta que te sienta que te sienta que te sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero y que sea un prisionero Gloria, aleluya, bendito Señor deseamos que descienda Señor a nuestros corazones toma nuestras vidas Señor haznos un prisionero de Jesucristo ese es nuestro deseo en esta tarde preciosa bendito es el Señor santo es su nombre gracias le damos a nuestro Padre Celestial que nos permite entrar por estas puertas para tener compañerismo con Él con gozo y gratitud hemos venido también con temor y temblor sabiendo que el creador de todas las cosas de los cielos y de la tierra está en este lugar Él vino para cumplir su palabra donde hubieren dos o tres congregados en su nombre allí estaría Él en medio lo creemos nosotros sí Señor, estamos muy agradecidos Señor amado recibe nuestra alabanza Señor recibe nuestra adoración recibe Padre nuestra gratitud, nuestro gozo reciba también el Señor los diezmos las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí y el Señor es quien nos da todas las cosas el Señor es quien nos da el pan el Señor es quien nos guarda de todo mal de todo peligro el Señor es quien nos viste y quien nos calza el Señor es quien sana nuestras vidas gracias bendito Salvador gracias Señor amado en el nombre de Jesús amén, amén gloria a Dios tomen asiento mis hermanos nuestros hermanos recogerán la ofrenda nosotros diremos la palabra poderosa obra en mí ¿lo cree usted? la palabra poderosa obra en mí la palabra poderosa obra en mí no importa toda circunstancia o lo que vea yo la palabra poderosa obra en mí Cristo por adentro obra en todo por afuera oh que gran cambio hay en mí Cristo por adentro obra en todo por afuera oh que gran cambio hay en mí Cristo por adentro orando por afuera oh que gran cambio hay en mí oh que gran cambio hay en mí oh que gran cambio hay en mí Cristo por adentro en todo por afuera en todo por afuera oh que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí, oh, qué gran cambio hay en mí, oh, qué gran cambio hay en mí. La palabra poderosa vive en mí, la palabra poderosa vive en mí, no importa toda circunstancia o lo que vea, la palabra poderosa vive en mí. Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. La palabra poderosa vive en mí, la palabra poderosa vive en mí. La palabra poderosa vive en mí, la palabra poderosa vive en mí. Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, orando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. Gloria, gloria a Dios, bendito es el Señor, digno de ser alabado, adorado, exaltado su nombre por todos los siglos. Aleluya, nos gozamos, estamos muy contentos, estamos en su presencia gloriosa. Gloria a Dios. Dios, dice la nota, aviso, yo les bendiga, hermanos, quiero avisar que hoy no podré estar con ustedes en el servicio, ya que tengo un compromiso con mi hija Elizabeth. Saludos a todos, Dios les bendiga, hermana Nélida. Les saludo, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, quisiera pedir perdón a la novia y a ustedes, mis hermanos, por fallar a las reuniones anteriores, por problemas familiares, al estar al cuidado de mis hijos menores, y dándole la honra y gloria a mi Señor de permitirme ser abuelito de mi primer nieto, nietecito, Gaspar Ignacio, que mi Señor los huide, su hermano en Cristo, Milton Araya. Le damos gracias al Señor entonces por nuestro hermano Milton y su nieto, su primer nietecito. Dios le bendiga, Dios lo ayude, gloria a Dios, bendito es el Señor. Nuestro hermano Jorge Silva pide que oremos por la hermana Uberlinda, quien se encuentra en cama con fuertes dolores a la columna vertebral. Que nuestro Dios restaure su salud porque para él todo es posible. Y esa es la pura verdad, mis hermanos, esas son todas las notas. Nada es imposible para nuestro Señor. Gloria a Dios, nos ponemos de pie, como decimos siempre, si usted trajo una petición, no alcanzó a escribir una notita, levante sus brazos al cielo, ríndase al Señor. El Señor tiene todo el poder, el Señor conoce todo nuestro ser, Él sabe todo acerca de nosotros. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, estamos agradecidos, Señor amado, estamos gozosos. Este es el mejor lugar donde podemos estar, Señor, en tu presencia gloriosa. Señor, tú nos has dado este lugarcito, Padre, para que nos reunamos unánimes a tu alrededor. Para venir a buscar alimento para nuestras almas. Este lugarcito, Señor, donde tú estás y nos congregas para enseñarnos, para corregirnos, para bendecirnos, para bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar contentos, Señor, contigo? Hay gratitud en nuestras vidas, en nuestro corazón. Señor amado, queremos que bendigas al nietecito de nuestro hermano Milton. Señor, ayuda a su madre, a su padre, que nunca le falte el alimento a ese pequeño, Señor, y tú seas tomando el gobierno de su vida pequeñita. Bondadoso Dios, en ti confiamos, a ti lo encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Padre, oramos por nuestro hermano Berlinda, Señor amado, con esos fuertes dolores a su columna, Señor. Queremos, Padre, que tú le sanes. Sanidad divina baje sobre su vida. Señor, tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor amado, en día de tribulación. Sanidad divina, nosotros confiamos en ti. Allá en la cruz del Calvario, tú dijiste, consumado es. Todo fue hecho en nuestro favor, en nuestro beneficio. Tu preciosa sangre fue derramada allí, Señor, para darnos vida a cada uno de nosotros y vida en abundancia. Tú pagaste el precio, Señor, de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra libertad, de nuestra sanidad. Todo está hecho por ti, Señor. Solo tenemos que creerlo, solo tenemos que tomarlo con un brazo poderoso de fe. Ayuda a tu pueblo, Señor, que levantó sus brazos, Señor, diciendo y declarando que en su vida hay una necesidad. Ya sea en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, donde quiera que esté el problema, Padre amado, tú lo conoces. Nosotros solo nos rendimos para que hagas tú conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Somos criaturas pequeñas. Dependemos de ti, Señor amado. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos lograr. Señor, nos cobijamos bajo tus brazos, bajo tus alas de misericordia. Allí estamos seguros, cada uno de nosotros. Señor, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayuda a tu siervo ahora, Señor, cuando estaremos entrando a tu palabra preciosa. Señor, queremos que tú nos hables a través de él. Dale palabra, Señor. Coloca palabras en su boca. Señor, sé tú, sonando la trompeta, Señor, predestinada para este lugar. Sé tú, Señor, dando un sonido cierto para nuestras vidas. Nosotros queremos ser grandemente bendecidos. Queremos que nuestro pastor, tu siervo, sea grandemente bendecido. Queremos que los que escuchan este mensaje, esta palabra, dondequiera que estén, sean grandemente bendecidos. Que la gracia, la misericordia, el amor de Dios, se derrame sobre nuestras vidas en esta tarde preciosa. Ese es nuestro deseo, Padre, que tu palabra se abra camino a través de nuestros canales, a través de nuestras avenidas. Que encuentre una tierra aparejada, Señor, para que tu simiente dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús lo rogamos, Señor amado. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Santo es su nombre. Precioso es Él. Recibimos su palabra diciendo Naciones confusas, Israel despertando. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será. La redención cerca está. La humanidad teme y ya. Clama por su espíritu y se llenó de Él. La redención cerca está. Clama por su espíritu y se llenó de Dios. El que me está llamando en su lluvia tardía, no vuelve a su reino y cae. La red del sol cerca está, la humanidad que veía. Ya por su espíritu y se llego de él, la redención siempre está. Cielos y tierra, y en plan y libre, también por su redención. El poder de la novia que Cristo reclama, sacude esta sentima edad. La redención siempre está, la humanidad que veía. Ya por su espíritu y se llego de él, la redención siempre está. La locura es confusa, la ley despertando, ya es mi profetador. La locura es confusa, la ley despertando, ya es mi profetador. La locura es confusa, la humanidad que veía. La locura es confusa, la ley despertando, ya es mi profetador. La locura es confusa, la locura es confusa, la locura es confusa, ya es mi profetador. Si no es la redención cerca está, si no se quiera, tierra divina, también con su redención. El poder de la novia, en Cristo entrada, sacude esta sentima edad. ¡Gracias! Gracias te damos Señor Jesús esta tarde por la vida, por la salud que nos has dado, por el tiempo que nos has cuidado. Estamos muy, muy agradecidos Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que ha venido. Tu Espíritu Santo le sea guiándole, le sea guardándole. Los hermanos que nos han llegado Señor, no sabemos dónde están, quizás por su trabajo, quizás por sus cosas escolares. O quizás Señor, por la locomoción nos han podido llegar. Oramos que tu Espíritu Santo sea con ellos Señor. Tu misericordia le sea guiándole, le sea guardándole. Y nosotros que estamos aquí reunidos, te daremos la gracia, te daremos la honra, te daremos la alabanza. También Señor, guárdanos y guíanos en esta tarde. Te pedimos Señor por todos los hermanos que están conectados, que tu gracia, que tu amor sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos grandemente en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Gálatas. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias antes de entrar a leer la palabra, porque esta semana tuvimos tres días de salida con mi esposa, en la cual un regalo de los muchachos, de mis hijos y mi nieto, por nuestro aniversario de matrimonio. Así que tuvimos tres días que lo pasamos bien. Solamente yo creo que con cinco días que había quedado bien. Tres muy pocos. Amén. Así que la próxima vez, marzo el 5, amén. Así que porque me fui enfermo, mi hermano. Y el martes y miércoles estuve delicadísimo. Y el día recién ayer amanecí bien. Así que estamos contentos de estar aquí y esperamos que Dios en su gracia nos ayude. Vamos a leer Pablo, leer de Gálatas, capítulo 1. Dice Pablo, apóstol no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria o los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias y permítenos, Señor, guiarnos y guardarnos porque tu Espíritu Santo siempre viene para corregirnos, siempre viene para guiarnos y ayudarnos en este camino en el cual estamos perseverando. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta tarde, tu Espíritu Santo nos sea guiando. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento. Para decirle una verdad a todos aquí presentes, no tengo ningún deseo de predicarle. Pero estaba meditando y viendo algunas citas de lo que hemos estado hablando del fundamento y me sonó esta escritura, tomarla de los apuntes que el profeta en esta edad nos habló. Pero Pablo, me gusta la expresión de Pablo cuando dice Pablo Apóstol, no de los hombres, ni por hombres. Amén. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo recitó de los muertos. Porque no hubo una iglesia, no hubo un hombre que lo pusiera, pues Dios que lo puso. Amén. Entonces el hermano Branjan, hablando acá en un mensaje, dice, Dios siempre va a justificar lo que de Dios se hable. Pero lo del hombre no lo puede justificarlo porque es predicado por hombre. Pero lo que es predicado de Dios por el hombre, eso Dios lo va a justificarlo. Amén. Entonces, ojalá Dios nos ayude a todos nosotros y que la gracia del Señor nos guíe para que siempre estemos mirando nuestros fundamentos. Amén. La palabra. Amén. Una iglesia puede ser, tiene muchas cosas, pero si no está en la palabra, no tiene un fundamento en la palabra, todo lo demás va a ser falso. Amén. Dice en el mensaje, Dios en su pueblo. Y muchos de ellos, por supuesto, no pueden comprender lo que significa un don. La Biblia dice, Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Amén. Y todo lo que debemos hacer debe ser absolutamente escritural. Amén. Si no tiene un fundamento escritural, entonces no es correcto. Pero todo lo que está basado en la escritura, usted puede prestar atención a ello. Y si es Dios, Dios testificará de ello. Amén. Pero si es Dios, Dios testificará de sí mismo. Amén. Por eso es que el domingo miramos la palabra como un profeta podía hablar allá, podía hablar dos mil años acá, tres mil años, y Dios seguía confirmando la palabra. Amén. Porque lo que vimos en el fundamento, quizás lo que allá habló nuestro hermano Isaías, y vemos lo que acá vino confirmándolo el Señor Jesús. Y luego vemos aquí al final, vemos lo que escribió nuestro hermano Juan, y todos encontramos que Dios está testificando que hay una verdad presente. Amén. Y la Biblia dice, Jesucristo, como hablamos el domingo, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. No importa que hubieran pasado mil quinientos años, allá atrás nuestro hermano Salomón dijo, y aquello que fue, ya es. Amén. Y lo que ha de ser, fue ya. Amén. Entonces, todo está entrelazado en la Escritura. Amén. Y todo tiene que estar entrelazado en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Y todo lo que Dios levante a futuro, tiene que estar entrelazado, porque esto no lo va a vindicar un hombre, lo vindica Dios. Amén. Y nuestro compromiso no es con usted ni conmigo, nuestro compromiso es con la palabra. Amén. Por eso es que dice Pablo Apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Amén. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, debemos estar más que contentos, debemos estar más que agradecidos, porque cada vez que estamos viendo el fundamento de la palabra, Dios nos tiene que ir ayudando y guiando. Amén. Ahora en el mensaje Israel en Egipto dice, ahora tenemos que llegar a la doctrina completa. Me gustan los buenos servicios de gritos, donde batimos las palmas, o gritamos, o nos gozamos. Tiene grandes servicios poderosos y cosas. Danzar sobre la burbuja, por así decirlo. Pero esperen. Entonces, cuando llega la hora de la confrontación, ustedes no saben dónde están parados. Amén. Amén. Recuerda, Dios. Porque la iglesia se acostumbró a los gritos, se acostumbró a los saltos, se acostumbró a alabar al Señor, los jóvenes, y no hay un fundamento, que el fundamento tiene que ser la palabra. Amén. Amén. Por eso dice, ahora tenemos que llegar a la doctrina completa. Amén. Me gustan los buenos servicios de grito, donde batimos las palmas, o gritamos, ahora no está malo que se haga. Amén. Y nos gozamos de tener grandes servicios poderosos, y cosas, danzar sobre la burbuja, por así decirlo. Pero esperen. Amén. Cuando llega la hora de la confrontación, ustedes no saben dónde están parados. Regresemos y averigüemos y veamos qué es lo que está haciéndonos hacer eso. Volvamos al fundamento para ver en dónde estamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A mí me encanta eso. Amén. Amén. Ningún seminario me envió la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Ahora, observen. Él está diciéndose a los fieles. A los fieles en Cristo Jesús. O sea, significa que habrán creyentes que no serán fieles. Amén. Amén. Pero habrán creyentes que serán fieles. Amén. Porque Pablo aquí, al tomar esta enseñanza, dice, Pablo, dice, estoy maravillado. Que tan pronto os hayáis alejado del que hoy llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasó? Dios había tomado a estos gentiles y la gracia de Dios había bajado a estos gentiles para que ellos no fueran circuncidados. Amén. Y la gracia de Dios estaba con ellos. Pero dice ahora, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir. El evangelio de Cristo. Entonces, usted conversa con un judío, lo primero que el judío le dice, yo te tengo que circuncidar a ti. Amén. Pero es gentil, lo que haría gentil, yo tendría que bautizarte a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, dice Pablo, no que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Más si aún nosotros, ve, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Sea maldito. Amén. 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 Entonces, todo creyente que está congregándose en un lugar, en una iglesita, tiene que tener un fundamento. Amén. No confiar en el pastor. Amén. No confiar en los diáconos. Amén. Tiene que estar confiando en la palabra. Amén. Amén. El pastor, puede que mañana el pastor se salga fuera de línea y usted podrá decirle, hermano Flores, venga para acá, porque usted ahora se ha salido fuera cuando la Biblia dice esto, el profeta dice esto. O sea, tiene un derecho, usted de ahora, un derecho que nadie se nos puede quitar. No hay un pastor absoluto. Amén. No hay un predicador absoluto. El único absoluto es Jesucristo. Amén. ¿A cuánto lo están entendiendo? Amén. Entonces, todos venimos aquí a mirar nuestro absoluto. Amén. Venimos a mirar nuestro fundamento. Amén. Quizás sea tonto de hablar tanto del fundamento, pero en este fundamento mucho se desvía. Amén. Amén. Entonces, dice su siervo, hablando en Israel y en Egipto, ahora, mañana, quiero que vayan y lean eso. Si lo están anotando hasta abajo, lo citaré por causa del tiempo, espacio. Ya no quiero mantener demasiado tiempo. Quiero que vuelvan mañana en la noche, de manera que podamos entrar directamente. Esta noche solamente estamos colocando una base. Amén. Un fundamento. Amén. La primera vez que yo vi a alguien con el Espíritu Santo, dice, fue un anciano de color que llevaba puesto un abrigo grande y largo. Y ellos tuvieron que ayudarlo. Era tan anciano, así, y se subió allí y comenzó a predicar. Muchos de esos predicadores comenzaron a predicar acerca de lo que aconteció aquí en la tierra. Él tomó su texto de allá de Job. Él dijo, ¿Dónde estabas tú cuando ponía los fundamentos, los fundamentos del mundo? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban. Él dijo, ¿Ustedes piensan que tenemos alguna clase nueva de religión? Dijo, hermano, yo simplemente tengo un sabor chapado a la antigua. Un caso nuevo de la región chapada a la antigua. Después de un rato, el Espíritu Santo se apoderó de él. El pobre hombre estaba tan tieso. Él estaba parado ahí. Él se enderezó, golpeó sus talones y dijo, gloria, aleluya. Y dijo, ¿Ustedes no tienen suficiente espacio aquí arriba para que yo predique? Y se bajó de la plataforma. Amén. Estaba tan contento. Amén. El fundamento de Dios bajando a su vida. Porque él sabía dónde estaba parado. No estaba predicando un evangelio moderno, que hay que tener cuidado con los niños, hay que tener cuidado con las hermanitas que se enojan, que hay que tener cuidado con las hermanitas que cualquier cosa y las tocas ya están aristas. Amén. Si el pastor predica muy duro sobre el matrimonio, ya hay enemistad en el matrimonio. Si el pastor predica muy duro sobre la confesión. Ah, que antiguo. No, eso no es antiguo. Está aquí en la palabra. Si el pastor predica que la jovencita no debe andar besándose, ni que ningún joven las manos se. Ah, el pastor está viejo, está chapado. Cuando diría todos los jóvenes, apenas se ven, se toman de la mano, se dan un abrazo, se besan. Pero en nuestro tiempo, quizás 50 años atrás íbamos a pedir permiso al papá, a la mamá. Había un respeto. Había un respeto. Y quien le habla no conocía el evangelio. No conocía nada. Pero con todo, yo quería hablar con papá y mamá. Y creo que me entienda usted en esta tarde. Hoy día los jóvenes no, no preguntan ni por papá ni mamá. Cada cual lo hace porque es la edad moderna. Pero los jóvenes que están aquí, mi hermano, no tienen que guiarse por la edad moderna. Ni ser seducidos por la edad moderna. Tienen que tener un fundamento a la palabra. Los jóvenes tienen que tener un fundamento a la palabra. Ah, no. Un hermano un tiempo decía, ah, no, es que mis hijos son varones. No importa lo que suceda. O sea, no hay ningún respeto por la dama. ¿Me entiendes? Ah, porque el varón puede hacer lo que quiere. No, mi hermano. En Cristo no, mi hermano. Tiene que haber respeto. Del uno para con el otro. Amén. No estamos. Usted sabe, mi hermano, que estamos en el siglo XXI. Sí, estamos en el siglo XXI. Estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Estamos en los días del lesbianismo. Estamos en los días del transexualismo. Pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con usted, mi hermano. Porque Dios nos sacó de ahí. Y nos trajo a la palabra. Amén. Todo tiene que tener un fundamento. El creyente tiene que tener un fundamento. Ahora, los creyentes aquí que tenemos jovencitas y jóvenes, ¿por qué fallan en el primer impacto, mi hermano, de la atracción? ¿Sabes por qué fallan? Porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso fallan. ¿Por qué falla un viejo? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ha recibido la palabra aquí, pero no acá, mi hermano. Y ahí es donde Dios nos ayuda a nosotros. Oh, Dios, el mismo de ayer hoy por los siglos. Ahí mis hijos me pagaron un lugar, un balneario bonito, mi hermano. Pero yo no voy a la piscina donde están todas las mujeres. Yo me voy para el lado del campo. Y una tremenda piscina, mi hermano. Y otras piscinas temperadas. Pero yo no voy a ir a meterme ahí. ¿Cómo un creyente va a ir a meterse ahí? Amén. 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 Yo me fui para el campo a recorrer. Entonces, Dios nos ayude. Es lo mismo que yo. ¿Cómo un creyente o una creyente va a ir a la playa en estos meses que hay más, que están llenas? Una vez un anciano aquí en la iglesia me dijo, vamos a tal lugar. Fui, no llega nadie. Y ya como a las once se empezó a llenar y empezaron a salir las cobras amarillas, las negras, las mulatas. Yo le llamo cobra y la serpiente. Y cuando sale la mujer y salen con sus vikingcitos, mi hermano, con sus trajes diminutos de bikini. Y dígame, ¿cómo un creyente va a estar ahí alimentando la carne? Usted dirá, ok, el viejo chapado este que tenemos adelante. No, diga lo que diga, a mí no me importa. Yo me quiero quedar del lado de la palabra. Y esa vez cuando el hermano me llevó a ese lugar, ¿sabe lo que yo hice? Me fui solito, me fui a recorrer mis lugares que trabajaban ante los campos. No le dije nada. Porque yo vi que él era un viejito y no había visto todavía el mensaje. Y perseveraba. Era un buen creyente, pero no ha visto el mensaje. No ha visto que dio este mensaje para sacarnos. Tiene que haber un buen fundamento. Este mensaje no es para que el mundo nos atrape. No es para que la piscina nos atrape. No es para que ir a meternos ahí donde está todo el chocón. Dios nos sacó de ahí. Ve que nos dicen todos, amén. Amén. Dirá usted, hermano Flores, ¿por qué predica esto? Porque hay mucha carnalidad todavía. No hay una iglesia realmente firme, sólida. Ahora, si yo fuera a la piscina a meterme donde están todos bañándose, usted diría, ah, el pastor lo hace. Yo no lo puedo hacerlo. Eso significa que tampoco tiene un fundamento usted. Amén. Porque Dios nos va a pedir cuenta a todos por separado. Amén. Entonces, es difícil la hora que estamos viviendo. Pero también quiero decirles que es una hora gloriosa que tiene que haber un buen fundamento en nuestra vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vayamos a nuestro tema rápidamente. Ayer estudiamos la técnica de los demonios. Yo estaba pensando hoy, mientras Dios lidiaba, ustedes no saben que libertad es al salir. Ahora, yo no soy un maestro. Yo estoy muy lejos de ser un expositor de la Biblia. Y yo soy, mi educación es limitada al séptimo grado. Así que eso es. Y que yo salí de la escuela hace como 25 años. Así que eso es mucho tiempo por haber salido. Y no tengo educación. Pero todo lo que sé es lo que recibo por medio de inspiración. Amén. Amén. Tiene que ser la Biblia. Amén. No importa qué inspiración sea. Tiene que venir. Aquí está el fundamento, Dios. Amén. Amén. Ningún otro fundamento es puesto sino este. Y lo que esto es, si yo lo dijera que fuera contrario a esto, que mis palabras sean una mentira, pero que esta es la verdad. Amén. Ven, y si un ángel le dijera algo que fuera diferente de esto, Pablo dijo, sea anatema. Amén. Amén. A un ángel de luz. Ahora hay muchas cosas grandes. Y únicamente, la única cosa, yo escogí dos días para dar este tema a la gente. Eso fue ayer y ahora la reunión de la tarde. Amén. O sea, no importa cuán grande sea el hombre, si no cuadra con la Biblia. ¿Está afuera? Amén. Amén. Aquí está la verdad, la palabra de Dios. No me importa qué clase de sueño tienen ustedes o qué clase de profecía han dado. Si no es la palabra de Dios, está errado. Amén. Amén. Si no cuadra con esa palabra. Por ejemplo, si tiempo atrás cuatro hermanas soñaron conmigo que yo me moría, yo les quiero decir, y ellas pensaron que yo me voy a morir en la carne, o morirme, no, yo les dije, hermana, cuando hablamos de sueño, es la carne que tiene que morir. Amén. ¿Qué es lo que está demandando a usted de mí aquí en esta tarde? Amén. Nuestra carne. Amén. Así que si una hermana dice que se va a morir, no tenga problema. Amén. Yo les dije, gloria a Dios, mejor me voy luego. Amén. Tiene que morir nuestra idea pagana. Nuestra manera de comportarnos. Hay muchas cosas que tienen que morir. Amén. Así que una hermana soñó que usted va a morir, dele gloria a Dios. Amén. Me decía mi esposa, me decía a mí, quizás yo voy a morir, la hermana soñera aunque tú vayas a morir, sea yo porque soy parte tuya. No, vieja, no es así. Amén. Que no nos eche ningún complejo. Amén. ¿Cuánto lo creen a Dios? Amén. Tenemos que estar mirando a Dios. Amén. Y debemos ser positivos. Amén. 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 Dios, o qué clase de profecía han dado. Si no es la palabra, está errado. Si no cuadra con esa palabra, ese es el problema hoy en día. Uno tiene un sueño, uno tiene una visión, uno tiene lenguas, uno tiene revelación. Tienen todas las cosas tan enredadas, ¿ves? Y todo. Ustedes tienen denominaciones y separaron todo. Ustedes deberían traerla de nuevo a un fundamento final. Amén. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Esa es la verdad, mi hermano. Amén. Después lo llamé aparte a él y conversé con él. Oh, me dijo, es que eso lo dije por inspiración. Te quiero decir que tu inspiración era del diablo. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo llamé al hermano y se lo dije en la cara. Nosotros tenemos que tener seguridad en lo que estamos haciendo. Amén. Ahora me sentí tan inspirado estos días, mi hermano, mientras estaba almorzando y coloqué la foto de la literatura. Y nuestro hermano tanto, tanto, dijeron que era un pirata, que era esto, que era esto, que estaba en contra de grabación en la voz de Dios, en contra del profeta que Dios ha levantado. Yo nunca he estado en contra del profeta que Dios ha levantado. Yo creo que el hermano José Branjar era un profeta, pero no un profeta mayor, un profeta menor. Y un profeta menor Dios lo levanta para que siga todo lo que el profeta mayor predicó. Amén. Y en una parte le contesté, contesté después que ya había más de 100, pregúntame, hermano. A él le contesté, hermano, hasta el día de hoy, del año 87, estoy dando una ofrenda anual a grabación en la voz de Dios. Yo creo que este año no la voy a dar. Amén. Porque ya se cerraron. Dejaron de imprimir. Entonces prefiero colocar la plata en una radio, que la obra crezca. Amén. Quizás subirle un poquito más el sueldo a mi hermano, a mi hermano Carlos Mieres. Amén. Que sea además provechoso. Porque para qué voy a estar enviándole dinero si no me va a llegar ningún mensaje. O que Dios nos ayude. Amén. Pero la gente, mi hermano, habla tanto. Habla tanta barbaridad que no sabe lo que están hablando. Amén. Amén. Que ojalá Dios le ayude a usted, mi hermano. Amén. Dios nos ayuda a mí. Me gustó la interpretación que dio el hermano Francisco Holguín. Y la que dio aquí mi hermano, mi hermano también, mi hermano Flores Valiente. Flores Valiente. ¿Usted, mi hermano, cómo se llama? Enrique. Amén. Fueron varias interpretaciones, varias cosas muy positivas. Tuve más de 160 posiciones. Y quiero decirle, mi hermano, la gente no sabe. La gente llega y opina por lo que otro dice. Pero hay una realidad, mi hermano. Hay una realidad en todos los países. Hay gente que no sabe dominar estos aparatos. No sabe dominar internet. No saben, algunos, algunos saben colocar la radio. Y algunos no saben leer ni escribir. Entonces, que escuchen una radio, ya es una gran bendición. Hemos tenido hermanos aquí en Chile. Hemos tenido hermanos, como mi hermano Castillo hablaba. La gente, la gente de la selva, no tienen internet, no tienen radio, no tienen nada. Lo único que les sirve es el folleto. Y algunos no hablan la lengua que está el folleto, pero hay algunos que la pueden hablarla y le interpretan el folleto. Y ya es una gran bendición. Amén. Por llegar a esas tribus, me nombraba tres o seis tribus, de las cuales están en la selva. Y otro hermanito también me hablaba que él trabajaba con tres tribus, también de Venezuela. Y ellos no saben lo que es internet. Ellos viven en la selva. Imagínense, mi hermano Mieres comiendo tigre por mano. Amén. Un tigre que está cazándole daño, lo mataron y se lo comieron. Y yo le dije, ¿cómo tú? Bueno, dijo. Amén. ¿Ve usted? Yo tiempo atrás, años atrás, comí león, por menos, desde el puma este chileno. También un puma que se había cebado con los corderitos y todo, lo mataron y luego me trajeron mi pedacito a mí también. Pero no he comido carne como esa. Amén. ¿Ve? Dios es Dios, por mi hermano. Había un hermano en Venezuela que tenía crianza de tortuga y se las comen, por mi hermano. Usted quizá no ha comido nunca tortuga. Como cuando años atrás íbamos al sur y ahí se lo dan, viste de, no de atún sino del otro, de ballena. Y usted, ¿de ballena? Bueno, aquí también se ha comido ballena. También atún. Es más común. Yo en la Isla de Pascua comí mucho atún. Entonces, debemos dar gracia a Dios que en distintos lugares hay distintas costumbres. En Perú, él comió cuya enterito, mi hermano. ¿Ah? Con la colita, mi hermano, la cabecita, ¿no? ¿Ah? Y el plato favorito de los hermanos. En otro lugar, de un hermano comí los chicharrones, creo que eran de boa. Y son riquísimos, mi hermano. Usted, ¡ay, qué asco! Pero cuando se lo está comiendo, el sabor es rico. Amén. ¿Ve? ¿Y qué si alguien nos diera culebra? ¿O qué si alguien nos diera mono? ¿O qué si alguien nos diera un ratón? Vasadito, que sea rico. Velo, lo día estaba hablando de los ratones y apareció uno ahí, ¿ve? Hoy estaba contento. Quizá usted, ¡ah, qué asco ver un ratón ahí! Y, pero, Dios nos ayude. Hay necesidad, mi hermano. Usted tiene que ponerse en el lugar de los demás. Estamos aquí en un pueblo de Santiago, quizás tenga todo la mano, pero hay hermanos, hermanos que viven, los pehuenches, mi hermano, que viven en la cordillera arriba. No tienen los mismos privilegios que tenemos nosotros. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Ahora que Dios nos permita llevar literatura a los pehuenches o llevar literatura a los pehuenches, mi hermano, bueno, es una bendición, mi hermano. Amén. Quizá usted no aprecia bien este campo, pero yo que he estado todo el tiempo la vida llevando y trayendo y mandando, oh, mi hermano, debemos estar pero muy agradecidos. Amén. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Estamos llevando el mensaje de la hora. No estamos llevando mi mensaje, estamos llevando el mensaje de la hora. Pero nos dio pena a un varón, como habló tan mal del hermano Galdona, por ejemplo. Amén. 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 oh Dios nos ayuda a nosotros Dios el mismo de ayer por los siglos hermano tiene que haber un buen fundamento usted tiene que tener un buen fundamento quien fue William Branham tiene que tener un buen fundamento quien fue Pablo tiene que tener un buen fundamento quien fue Moisés quien fue Esteban amén amén porque teniendo un buen fundamento de estos creyentes que está hablando la Biblia nunca sacaremos afuera a Jesucristo siempre lo pondremos en primer lugar y es por eso que a veces los niños los profesores los de escuela dominical tienen que estar constantemente hablándole el fundamento hablándole del profeta hablando como Dios los levanta como Dios los cogió a los grandotes también hablarle porque tienen que tener un buen fundamento mi hermano a veces hay grandototes que le uno le pregunta quien fue el profeta niño ya grande para eso la hermana la escuela dominical tiene que estarle hablándole relacionado todo lo que pasó con el profeta todo lo que pasó con Malaquía con Moisés con Abraham amén todo llevado a la palabra nada personal ah no porque esta iglesia lo hizo me gustó que bonito y está fuera la palabra tiene que estar de acuerdo a la palabra amén amén gloria a Dios así que quien pone el patrón Dios por elección amén Dios por elección pone el patrón el dijo yo os escogió desde antes la fundación del mundo yo puse este Jesús le dijo a los discípulos que él estaba con ellos y que él los había escogido y los había conocido desde antes que el fundamento del mundo hubiera sido puesto tiene que haber un fundamento correcto amén es verdad esto así que Dios pone el patrón amén pone el modelo amén como dice la hermana blanca cuando se va a cortar quizás este mismo terno se compra el género pues que tenga uno veinte uno cincuenta y se pone el patrón y se corta y todo lo demás que se pierde está nuevo pero eso representa las vígenes fatuas amén pero hay un patrón hay un molde amén las hermanas que cortan y yo me he fijado la Sara en la casa cuando cortaba y juntaba sacos de de corte de género y quiero que me entiendan y ese género era nuevo pero representa la virgen fatua amén ¿cuántos lo creen así? porque la virgen fatua está virgen pero sin el espíritu está virgen pero no tiene un fundamento cualquier cosa la hace dudar cualquier cosa la duda cualquier cosa si le dan un varón contra un profeta lo hace dudar lo hace tastabillar o se pone a pelear con ese hombre nosotros no nacimos para pelear mi hermano no nacimos para contender deje que el agua siga amén Dios nos ayude Dios pone el patrón ahora habrá un grupo elegido que se irá en el rapto amén no importa cuánto la otra persona pueda ser fantasiosa pero habrá un grupo que estará creyendo la palabra viviendo la palabra y que se irá en el rapto y habrá otro grupo de gente que es buena recta con una vida santa que Dios lo ha salvado el pecado pero que no estarán en el rapto en el rapto dígame usted mi hermano pongamos la mano aquí esta tarde no sería doloroso para usted después de haber perseverado 10, 15, 20, 30, 40 años en este mensaje y que llegue al lado del rapto y usted vea los que van a subir y usted vea que ya no sube porque va a llegar a esa hora se va a ver la diferencia el que sirve y el que no sirve pueden estar los dos adelante y se presentan un mensaje orando y orando como barraco pero habrá uno que sube y el otro no sube ¿no es cierto que será doloroso? usted no quiere llegar a eso queremos tener nuestros fundamentos sólidos correctos en otras palabras queremos que Dios tome el control tome mi corazón tome mi cuerpo y haga lo que Él quiera y luego usted le pregunte Señor si tú me escogiste tú me trajiste ahora dime lo que me falta y lo pondré por obra pero yo no quiero quedarme una cosa si sé no quiero quedarme pero una cosa si sé habrá un rapto pero también sé que muchos no se van a ir así que ¿a quién por el patrón? Dios por elección amén Dios por elección por el patrón Él dijo yo os he escogido desde antes de la fundación del mundo Jesús le dijo a los discípulos que Él estaba con ellos que Él los había escogido y los había conocido desde antes que el fundamento del mundo hubiera sido puesto amén es verdad esto así que Dios pone el patrón ahora habrá un grupito elegido que se irá en el rapto y habrá otro grupo de gente que es buena resta con una vida santa que Dios le ha salvado al pecado pero no estarán en el rapto pero que se levantarán en la segunda resurrección y la segunda resurrección es porque ellos pasaron salvo a la tribulación y van a resuitar la segunda resurrección después de los mil años que la novia ya ha gozado en el milenio amén oh Dios no ayude Dios ayuda aquí a los jóvenes Dios ayuda aquí a las niñas a que se preocupen realmente que Dios levantó un profeta y en todos los tiempos Dios levantó un profeta y por qué Dios levantó un profeta fue porque la gente se había salido fuera de la palabra y un profeta viene para meter no en la palabra el profeta no viene para congraciarse con usted y conmigo él viene nada más que a congraciarse con lo que el Señor le habla porque tenemos profeta a esta edad que cuando él no quiso predicarle a ciertos grupos Dios le mató a su esposa y le llevó a su hija Dios no tiene nada que ver Dios quiere que tomar a alguien que le obedezca no con que conjeture y si Dios lo hizo con el profeta en esta edad que no hará conmigo entonces que no hará con usted si Dios lo llamó si Dios lo eligió amén amén había siervos pero fíjese en donde acampaban los siervos 12 de este lado quiere decir 4 de este lado 4 del otro lado 4 del otro lado y 4 del otro lado 12 tribus las 12 tribus son los 144 mil mire en el libro de Apocalipsis Juan vio la ciudad con sus 12 fundamentos y en cada puerta estaba el nombre de un apóstol eran 12 puertas y alrededor estaban los 12 tribus aleluya estaban alrededor amén 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 y dentro de eso estaba la redimida aleluya negro blanco amarillo café y todo lo que es lavado la sangre será la sierva de él pues él dijo que ellos estarán con él el sol no caerá sobre ellos ya más no tendrán hambre ni ser nunca más y por una gran edad que no termina vivirán y reinarán con Cristo él el rey y ellos la reina reinarán y gobernarán para siempre amén ¿cuántos lo creen? doce tribus doce tribus que son los 144.000 siervos que Dios cogió para atender a la redimida amén amén hace un momento vino a verme un precioso hermano quizás se encuentre en el edificio ahora no lo veo yo aprecio la palabra eso es la palabra la palabra está firme es la cosa que uno puede tener fe solamente sobre algo que alguien dijo tiene que haber un fundamento y que otro fundamento sería mayor que la palabra de Dios cuando todos los cielos y la tierra pasarán pero su palabra es tan poderosa o perdón pero su palabra es tan interminable como la eternidad continuará 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 para siempre será la misma amén pues llevamos seis mil años y todos estos hombres que escriben esta Biblia concuerdan con la palabra nosotros no tenemos miedo de predicar de Noé no tenemos miedo de predicar de Jacob no tenemos miedo de predicar quizás de Moisés miedo de predicar de 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 Ezequiel o de Jeremia o de Pablo o de o de Pedro o de William Branger y vamos a encontrar que Dios está hablando lo mismo porque tenemos que tener un fundamento sólido amén ahora si usted supiera cuán feliz usted debiera estar todas las religiones del mundo verlas cada una sin nada de fundamento y solamente una es real esa es el evangelio del Señor Jesucristo no importa si vienen de la iglesia metodista o la iglesia bautista la iglesia previstiriana el Señor Jesucristo está correcto amén no me importa de donde venga el cristianismo lo excede en brillantez es la única cosa que tiene un fundamento en sí absolutamente las otras cosas el sacrificio de sangre del Señor Jesucristo es la única esperanza del mundo amén 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 gloria al Señor Pablo hablando aquí maravillosamente ahora la primera parte del capítulo 6 ahora empezaremos aquí en el versículo 2 y 13 solo para tener un pequeño fundamento después que el Espíritu Santo ha descendido ahora y está con nosotros y está posando sobre nosotros cuan firme fundamento tenemos cuando el príncipe de todos los príncipes cuando el Dios de todos los dioses cuando el Rey de todos los reyes el Señor de todos los señores el principio de todos los principios el mismo hizo un juramento por sí mismo porque no hay uno más grande que el confirmaría ese pacto con Abraham y con sus simientes amén mensaje que el juró por sí mismo aquí Pablo lo toma aquí otra vez en los hebreos para referirse a ellos o ellos lo tomaron en los gálatas en los efesios y en los otros libros refiriéndose a que que nuestro fundamento es sólido amén no alguna no alguna formación mítica o algo sobre alguna superstición pagana sino es así dice el Señor por medio de un juramento amén Dios juró por sí mismo oh hermano cuán firme fundamento tienen ustedes los santos del Señor amén si nuestro fundamento es firme y seguro en Jesucristo entonces hermano no hay nada que lo pueda sacudir usted está usted está encrado amén oh que cosa muy bien amén está encrado y mañana viene un temblor ahora viene un temblor nada lo hace correr mi hermano usted está encrado nuestra ancla a Jesucristo Dios hizo un juramento le prometió a Abraham y juró por sí mismo yo te salvaré a ti y a tu simiente después de ti ¿quién es la simiente de Abraham ahora? ¿quién es el que tiene esta seguridad anclada? ¿quién es el que está edificando este fundamento? amén tiene que estar en Jesucristo amén que Dios nos guíe mi hermano Dios nos ayude estoy leyendo la pura cita al profeta amén usted sabrá si la recibe si tuviera más tiempo lidiaríamos sobre ello pero no lo tenemos tenemos que aposurarnos ahora para avanzar unos cuantos versículos empiezo en el fundamento y nos llego al capítulo del cual yo les quiero hablar así que entonces uno entra en ello y es tan rico todito de ello es rico y es sencillamente en donde quiera que uno lo encuentra sencillamente uno no lo quiere dejar amén y que de anoche nosotros no necesitamos ningún gran entrenamiento tan largo y todo eso queremos ir de la manera provista por Dios y la manera provista por Dios para este día es el bautismo del Espíritu Santo no hay dos ni tres cosas hay una sola amén o es o recibe el Espíritu Santo usted o no lo recibe si lo recibe está marcado por Dios si no lo recibe está marcado por el diablo hay solamente dos poderes en esta época no hay tres hay dos poderes usted es de Dios o no es de Dios sirve a mamón o sirve a Dios tenemos que decidirnos es un día que ya nos vamos mira pero todo el tiempo cuando Flor está hablando que nos vamos Juan también está hablando que nos vamos bueno en cualquier momento nos vamos no es mejor que creer que nos vamos que nos quedemos no es mejor creer que nos vamos que ponernos a hacer y a bailar y a hacer cosas y salirnos fuera de la palabra no descuidemos lo que Dios nos ha dado ni lo dejemos de lado existe una sola cosa firme que yo sé que permanecerá y en la roca Jesucristo hemos recibido un reino que no puede ser movido y en un día como este cuando todo está cayéndose tenemos un fundamento sólido el Señor Jesucristo vengan a él amigos es un refugio en tiempo de tempestad que cosa maravillosa él vio todo esto suceder amén donde estabas tú él le dijo a Job cuando Job pensaba que él sabía algo donde estabas tú cuando yo cimentaba los fundamentos del mundo y aún antes que yo lo hiciera cuando los hijos de Dios cantaban juntos y las estrellas de la mañana gritaban de gozo la estrella de la mañana gritaban de gozo aquellos personajes personajes resplandecientes gritaron de gozo cuando vieron que algún día ellos iban a taberniculizar aquí en la tierra y el rey Melquisedec vendría la justicia de Dios y daría su vida para redimirnos de nuevo a Dios y ahora estrellan esplandecientes por perpetua eternidad amén donde estabas tú cuando yo colocaba la fundación del mundo declarame donde estaba afirmado dime donde se sujeta eso es lo que estábamos hablando el domingo los astronautas han salido y han visto que está todo en el aire pero quien la sujeta quien puso los fundamentos quien puso la regla alguien que solamente lo puede hacer y es de Dios amén donde estabas tú cuando colocaba el fundamento del mundo donde declarame donde está afirmado no hay ni un pilar ni nada y estaba flotando en el aire flotando en el aire amén le dijo si es un lomo pues quiero hablarte como a un hombre y Job cayó sobre su rostro como muerto él no podía pararse Dios estaba allí allí lo tiene usted donde estabas tú cuando yo colocaba el fundamento del mundo amén oh amén Dios nos ayuda a nosotros oímos a mucha gente decir si tan solo tuviera fe fe no significa largo culto oración ni ayuno la fe es algo espontáneo usted no está consciente de su verdadera fe usted no sabe la fe que tiene porque es algo natural para usted podrían imaginarse a Cristo preguntándose si tenía fe para tener los vientos y es que estarla sola o levantar a Lázaro él nunca cuestionó su fe ahora antes de tener fe y ya de tener un fundamento tiene que haber algo detrás amén amén Dios no ayude mi hermano Dios no dé gracia amén así que entonces vemos allí y allí estaba mi biblia donde había un puesto antes y estaba abierta en hebreo el capítulo 6 y yo empecé a leer allí pongámoslo a un lado vamos adelante a la perfección no echando otra vez fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y la fe en Dios y demás porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y los llamamientos pero dice pero la que produjo espinos y abrojo esta próxima se enmaldecida y su fin agua la lluvia la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra para regarla y prepararla por lo cual está la cual está próxima a ser maldecida con espinas y abrojo cuyo fin es ser quemada algo soy yo un bien amén el profeta estaba buscando una escritura la abre y después volvió de nuevo se le cerró y volvió Dios abrírsela porque Dios sabe como abrarnos amén amén correcto en el salmo 65 verso 4 le llamo ahora a fin de tener un pequeño fundamento para nuestro pensamiento y ahora le llamo así bienaventurado el que tú escogeres y atrajeres a ti para que habita en tu satrio seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra el salmista dijo aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él que él pueda morar en sus atrios que Dios haya escogido para traerlo a él o como nosotros pudiéramos yo creo que el Espíritu Santo podría realmente profundizar algunas cosas de allí si tuviéramos el tiempo para hacerlo ahora estos son hombres estos son hombres con el Espíritu Santo saben que en nuestra que en nuestra casa blanca el 40% de nuestros hombres en oficio son pentecostales amén o tienen fundamento pentecostal o hermanos naciones derrumbándose Israel despertando porque si usted no está edificado sobre el fundamento correcto sencillamente eso no es bueno ¿cuál es el propósito de edificar sobre un fundamento que ya ha sido condenado? ¿cuál es el propósito como dijo de procurar ¿cuál sería el propósito de procurar empapelar y pintar un edificio viejo que el gobierno ha condenado? y eso es lo que mucha gente está procurando hacer hoy por reforma procurando reformar ¿ustedes saben lo que es una reforma? es cuando un creyente se reforma el creyente dice no peco más y pasa un mes dos meses cinco meses y vuelve a pecar se reforma la reforma no cambia a nadie tiene que haber vida nueva está hablando del edificio ¿ves? y eso es lo que mucha gente está procurando hacer por reforma procurando reformar empezando una iglesia y volteando una nueva página y procurando hacerlo un poquito diferente de lo que costumamos hacerlo ustedes nunca llegar a ningún lugar de esa manera sencillamente es una locura aún intentarlo ¿ven ustedes? solamente están perdiendo el tiempo amén Dios no dé gracia Dios no guíe mis manos amén usted tiene que regresar al fundamento usted tiene que edificar un lugar nuevo no parchar el viejo edificar uno nuevo usted tiene que regresar a empezar bien esa es la razón que uno ve tantos errores tanta gente indiferente gente que profesa el cristianismo amén 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 escuchen a mí no me interesa cuánto ustedes se unan a la iglesia cuántas cosas buenas ustedes hagan todo eso está bien ustedes le compran el carbón a la viuda cuando ella tiene frío ustedes le compran su alimento cuando ella tiene hambre ustedes rescatan de la calle a niñitos eso está bien no quitando la seriedad de eso pero mi hermano mi hermana ustedes son miserables hasta que el fundamento viejo sea destruido completamente y ustedes llegan a ser una nueva criatura en Jesucristo para que esa alma pueda estar en contacto con Dios para el compañerismo amén porque esa alma tiene que estar en compañerismo con Dios amén lo ven ustedes amén entonces cuando ustedes entran en ese en ese maravilloso compañerismo glorioso de su ser todas las cositas se desvanecen o se miran sin importancia tan infantil esa es la razón por la cual tenemos los problemas esa es la razón que uno ve a los seis llamados cristianos viviendo solo hoy ellos están bien y mañana están mal y el siguiente ellos están es porque nunca derribaron el viejo fundamento ellos nunca edificaron sobre Cristo siempre están pensando es que mi mamá me formó así mi papá me formó así y eso no sirve de nada lo que sirve aquí es que nuestra vida sea edificada sobre Cristo amén 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 no estamos en contra de lo que papá y mamá le enseñó pero aquí ya cambia la cosa amén vamos a derivar todos estos muros viejos vamos a derivar todo lo que nos torba este viejo no dice para qué va a ir a reunión el día miércoles o el día viernes quédate en casa a verlo por internet ese ya es un es un muro viejo amén lo que puede ser bueno pero no es bueno porque estás viéndolo ahí en la casa alguien te conversa alguien te dice no hay orado no hay consagración amén que el vecino mete huya y en cambio aquí no tiene que derribar ese viejo muro amén que Dios nos ayude Dios nos dé gracias ahora amigo solamente hay un camino de regreso yo he visto mucho que ellos podían danzar en espíritu que podían hablar en lengua podían correr por todo el edificio y todo lo demás y todavía sin compañerismo estamos hablando con Dios tan miserable como pudieran estar porque edificaron sobre el fundamento errado correcto tenemos que obtener la cosa correcta la primera cosa primero si ustedes no lo hacen todo su comienzo está errado ustedes tienen que regresar al fundamento por eso que el hermano Brankham dijo si tú no has arreglado algo Dios no va a escuchar más tu oración amén Dios que la verdad reino amén ¿por qué mi vida está tan floja? es porque prometiste arreglar algo y no lo has hecho entonces aunque tú te pelas la rodilla tienes que ir y restaurar confesar matar ese virus viejo para que nazca el nuevo por eso que muchos no pueden prosperar porque ese viejo es que cuesta matarlo hermano Flores ¿por qué usted está en margenio? porque mi padre en margenio ¿ves? falló de nuevo no mi hermano tenemos que morir a ser margenio amén tenemos que reconocer que en nuestra vida hay cosas que todavía no están bien pero Dios la va a sacarla estamos aquí con la esperanza ahora no importa que mi padre mi madre o mi abuelo hayan sido mal genios pero yo no estoy engendrado por mi padre por mi madre nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo ya cambió la naturaleza amén 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 ve ahora amigos solamente hay un camino de regreso yo he visto a muchos de que ellos podían danzar en el Espíritu que podían hablar en lenguas y podían correr por todo el edificio y todo lo demás y todavía sin compañerismo tan miserable como bien estar porque edificaron sobre el fundamento errado correcto tenemos que obtener la cosa correcta la primera cosa es si ustedes no lo hacen todo su comienzo está errado amén si no toma una decisión correcta genuina va a ser un fracaso estas aguas no te van a cambiar lo que nos van a cambiar es la palabra amén lavarnos en el lavacro del agua de la palabra por eso que vemos creyentes muy sólidos vemos creyentes muy activos pero en cuanto a su vida no pueden cambiar amén y cuando un creyente se da cuenta que en su vida no puede cambiar es el profeta entonces hay que tomar el toro por las astas entonces que es tomar el toro por las astas mi hermano porque la fuerza del toro está en la cabeza hay que tomarlo irse dos, tres días ayunar y orar cinco días pero hasta que Dios hable amén si quiere tener Dios orando cinco días voy a estar los cinco días orando y quizás tomando pura agüita nomás mi hermano para mantener el cuerpo pero voy a esperar Dios habla amén y muchos creyentes no son cambiados es porque ellos nunca han tomado el toro por las astas y luchan tienen que luchar con ese miura amén amén tienen que luchar orar 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 hasta que Dios hable Dios habla si hermano Flores Dios corrige si hermano ah pues yo he escuchado la voz de hermano Flores no tiene nada que la voz mía con la voz de Dios cuando Dios habla ni un pelo mi hermano se te va a muer hay que ir a hablar no vaya a poder hablar no puede lo único que puede hacer es el Señor perdóname haz lo que quiera de mí Señor por eso es que tome el toro por las astas ah este miura quizás el toro tenga fuerzas yo tenía el presidente de la de la federación de PESA en esos años había ido a combatir a Italia mi hermano a tomar los toros mi hermano hasta botarlos la fuerza que tienen mi hermano y la fuerza que tiene este toro este toro miura que Dios baje mi hermano y se agarre hasta que lo venza amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer doy por los siglos por eso los viejitos antiguos hacían resistencia peso hasta el cuerpo lo máximo que aguantara oh Dios no ayude a usted mi hermano este miura mi hermano hay que matarlo hay que tomarlo y no soltarlo si tiene la lengua muy larga señor cortame o como cantaba nuestro hermano pero no tal como decía el colito ese hay un un himno si no voy a vivir la palabra mejor cortame pero haz algo yo no quiero seguir igual que el mundo yo no quiero seguir igual que mi vecino no yo quiero vivir tu palabra yo quiero amar tu palabra quiero la iglesia amar tu palabra yo no quiero solamente estar sentado mi hermano tiene que haber un fundamento correcto Dios envíanos predicadores hoy envíanos predicadores hoy que se paren en el fundamento que le digan al hombre y a la mujer que pecan la manera para ir al hogar es por medio de la sangre derramada del señor Jesús la única manera no hablar acerca de ello yo me refiero a entrar en ello miren tabernáculo porque ustedes piensan esto no permitan que se les pase por alto y digan el hermano vino y dijo esto recibanlo en su corazón mediten en ello porque tenemos nuestras altas y bajas porque ven las cosas de la manera que van es porque primero tenemos que regresar al fundamento amén amén y eso está bien todas estas cosas están bien yo no tengo nada en contra de ellas pero eso todavía no es fundamento no edifiquen sobre algo o sobre una fe intelectual regresen aquí al fundamento es como decía mi predicador antiguo me decía yo tengo fe yo tengo virtud yo tengo también ciencia tengo templanza soporto aguanto pero llegaba un momento dado que se le salía a todos llegó un momento dado que tenía tanta virtud tanta paciencia que dejó a la esposa votada y la dejó con siete hijos pero se captaba al principio que tenía fe se captaba al principio que tenía virtud pero cuando llegó la hora que las papas quemaron llegó la hora que los hijos le estaban pidiéndole llegó la hora que había que pararse por la casa no aguantó entonces de que nos sirve de que nos sirve tener una fe intelectual de que nos sirve tener una virtud intelectual de que nos sirve tener ciencia intelectual de que nos sirve tener templanza intelectual y dice el profeta mucho la tenemos pero nos sirven para Dios tiene que ser genuino tiene que ser verdadero todas estas cosas también yo no tengo nada en contra de ellas pero eso todavía no es el fundamento no edifiquen sobre eso o sobre una fe intelectual regresen aquí al fundamento recibanlo aquí y luego adoren con él hablen con él tengan compañerismo con él y luego edifiquen sobre esas otras cosas traigan esas otras cosas a este fundamento pero ustedes están procurando traer estas verdades al fundamento sobre un fundamento que no tiene nada de ello tiene que ser la palabra amén amén ya los vamos mi hermano no se pongan recién me estoy inspirando amén amén ojalá Dios nos ayude los veo yo venía de caído y los veo todos de caído pero yo no me preocupo yo le dije señor tú eres pastor y esto tiene que ser lo leído usted el domingo y lo que hice él tampoco pude bueno ahora lo estoy leyendo pero hablamos de toda la biblia pero ahora estoy hablando de lo que un profeta hijo lo que estaba siguiendo el mensaje o los que se acuerdan del mensaje o los que lo han puesto de nuevo para verlo quizás cuantos vieron de nuevo el mensaje el domingo a ver aquí leátenme la mano a los que lo vieron de nuevo lo escucharon de nuevo hay uno dos tres y yo ahí estoy con el whatsapp colocándonos oh Dios no ayude el mensaje del domingo fue maravilloso y lo vimos tres de nuevo ah pero pero apuesto cuantos ya no hablan amén dicen hermanos pero si yo lo vi en la iglesia mire cuando usted lo escucha de nuevo usted se va a dar cuenta ah se me pasó por alto allá lo vi no de acá y Dios lo lleva a la parte correcta por eso que Dios dejó usted te da mensajes grabados grabados para que usted y yo lo escucháramos no para que solamente ah ya lo escuché veinte años atrás mismo no no para que ahora veinte años después vamos a leer la misma escritura vamos a leer la misma biblia y vamos a encontrar que siempre hay algo nuevo algo nuevo algo que se nos revela y lo vemos más como decir lo vemos como así y se va agrandando y vemos la amplitud después ese Dios revelando es Dios mostrando pero si hemos leído tanto la biblia pero ahí está la biblia Dios lo deja por eso que dice quiere usted crecer en el espíritu de Manuel lea usted la biblia y no una vez a la semana ojalá todos los días quiere usted conocer al mensajero de edad y tener un buen fundamento todos los días ojalá lea una porción pero el pueblo se ha puesto flojo el pueblo se ha puesto cibernético amén prefiere ver películas del mundo películas de este de esto ver peleas quizá pero menos el mensaje y ahí está los que tiene aquí ¿cómo se llama este asunto? allá me olvidé el nombre y luego van a youtube y van a encontrar de repente un mensaje del profeta por este hermano por este hermano acá y esto pero mira me da boleto y por qué creen que están puestos ahí para que los miras este hermano Orión Pedro que estaba colocando los mismos mensajes del hermano del hermano Isabel Noriega los mismos mensajes que estoy colocando aquí en la iglesia yo hoy día quería colocarle un mensaje aquí en la iglesia hoy día y el domingo uno 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 grandotote que que aquí hay un hombre que puede encender la luz creo que dura más de tesora Dios nos ayude Dios nos dé gracias Amén que Dios sea guiándonos Amén nos ponemos de pie mi hermano vamos a orar oración de la novia al Señor Jesucristo ruego la oración por mi salud que Él sea el todo la hermana Verónica Álvarez Padre te damos gracias te amamos te bendecimos Señor te damos la gloria te damos la honra permite que tu pueblo Señor madure Señor y tu pueblo pueda crecer en tu palabra y pueda arraigarse en el fundamento de tu palabra no creer que lo saben todos Señor sino creer que no sabemos nada para que tú nos puedas enseñar nos puedas corregir nos Señor han pasado quizá una semana o cinco días Señor del domingo y aquí mismo Señor nos vemos nos encontramos que muchos de nosotros no volvemos a ver el mensaje no volvemos a oírlo o quizá imagínese si no vimos el mensaje que ya oímos el domingo quizá no menos vamos a leer la Biblia menos vamos a escuchar un mensaje del profeta Señor te amamos te bendecimos ayúdanos a nuestra ignorancia saca toda fe intelectual oh esa fe que estorba esa fe que nos saca afuera Señor ayúdanos Señor tu Espíritu Santo sea guiándonos guardándonos te amamos Señor y perdónanos Señor Señor de todas estas cosas humanas carnales sácanos sácanos fuera Padre y ayúdanos a ser mejores creyentes mejores cristianos Señor Señor tú nos has dado vehículos con MP3 Señor nos has dado vehículos para colocar pendrive para colocar los mensajes para colocar las alabanzas las que cantamos nuestro tabernáculo nuestra iglesia y a veces ni eso escuchamos en la casa Señor pero otras cosas si escuchamos pero lo que nos corresponde como nuestra vida propia vida Señor nos la escuchamos Señor oh perdónanos Padre danos tu gracia danos de tu amor danos de tus maravillas Señor tu gracia se va bajando Padre la vida no crece y muévete aquí en cada hermano y en cada hermano gracias gracias te damos Señor gracias te damos Señor Señor hemos leído porciones lo que tu profeta habló sobre el fundamento te damos las gracias ahora Señor tú has colocado este día que lo leyera Señor guíenos guárdanos y permite que cada uno de nosotros nos estemos aparejando Señor bendice al pueblo que está conectado Señor tu gracia sea con ellos Señor tu misericordia sea ayudándoles Señor te amamos te bendecimos danos tu gracia para poder volver aquí el domingo y estar alabando y glorificando tu santo nombre te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios saluda a su hermano a su hermana y vamos cantando y vamos cantando y luego nos retiraremos mi hermano abонец con el nombre me mandalo y llaman saluda a su hermana o ganamiento Amén. En las canciones eternas hay adiós y tristeza, ni nada, ni nada, ni nada, nada, otra infelible Jesucristo. Amén. 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 Amén.